Hola hola, bienvenidos a este video tutorial donde les enseñare a configurar los glitters del Kauwax, solamente sigan estos sencillos pasos. Vayan a video. Y despues seleccionar glitters del video. Ahora paso a explicarles las características de cada una de ellas, escojan la configuración de video que les sienta bien, considerando los gráficos que a ustedes les convenga. Normal. Alternate Scanlines. Software Zoom X2. Play. With Scanlines. With 15% Scanlines. Create Blitters. X2. Super X2. X2. Super Eagle. X2. X2. With 75% Scanlines. Monitor Door Matrix Blitter. Key Scal. Plane. With 25% Scanlines. With 15% Scanlines. With 75% Scanlines. Espero que les haya gustado este video tutorial, por favor suscríbanse y esperen el próximo video. y – Gracias por ver el video.